¡Suscríbete al canal! Esta mañana este triatlón que recorrerá, bueno, el Parque Cachamal. Se tiene previsto que va a estar dividido por dos distancias. Una será la distancia media, que comprende 90 kilómetros de ciclismo, 1,9 de nado y 21 de carrera. Y la otra es la distancia olímpica, que abarca 1,5 de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 de carrera. Este evento servirá de igual forma para promocionar la candidatura de Ciudad Bolívar a los Juegos Panamericanos del año 2019. Así que Ciudad Bolívar recibiendo a los eventos importantes del país. En este caso el triatlón, el más largo de Venezuela, que se va a celebrar el próximo 21 de julio. Y también hoy en la Cala del Deporte también fue presentada Ciudad Bolívar con ese espaldarazo, ese apoyo para Ciudad Bolívar como parte de los Juegos Panamericanos del 2019. Así es. ¿Qué tal si escuchamos las declaraciones ahora de Carlos Montián? El triatlón TriSoul tenemos, bueno, primeramente queremos, logramos meter 400, incluir 400 triatletas. De verdad tenemos una cifra récord en este triatlón. Es un triatlón que vincula directamente todo lo que es deporte con turismo, el turismo deportivo. Vamos a vincular, tenemos como sede el Hotel Benetur Orinoco en Puerto Ordaz. Es un triatlón que verdaderamente llena de emoción, llena de alegría a todos los participantes y a toda una comunidad entera que está vinculada con el turismo, con el deporte y con el quehacer diario de la población venezolana. En el triatlón tenemos dos distancias, hablando un poco más del triatlón, tenemos dos distancias. Vamos a vincular lo que es la distancia olímpica y la media distancia. La distancia olímpica, como lo voy a comentar, tiene 1500 metros de natación, 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. Aquí en esta estamos vinculando, vamos a nadar en el majestuoso caronín. Aquí la gente de verdad, verdaderamente va a tener la posibilidad, a muchísimos se les está cumpliendo el sueño de poder nadar en el río, uno de los ríos mágicos. ¿Qué te parece entonces nadar en el río Orinoco? Una travesía bastante... Y no solamente nadar, además son unos cuantos kilómetros al trote y otros más en bicicleta.